Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a que vean esta casa, está muy grande, está padrísima, tenemos un diseño muy peculiar y seguramente les va a gustar. Esta casa está en renta o venta, estamos en Metepec, Estado de México, dentro de residencial, cada una de las casas es diferente y seguramente les va a gustar. Está muy padre y en excelente estado de conservación, así es que vénganse, vamos a que la conozcan, tenemos garage como para cuatro autos, este es el acceso principal y vamos a que la vean. Vamos a que vean la casa por dentro, los espacios abiertos, totalmente el concepto es abierto desde espacio de sala, comedor, cocina, pero bueno, veamos esta parte, el acceso principal, entramos por esta puerta, por supuesto, y vean en el acceso principal toda esta área del vestíbulo, tenemos toda esta zona con iluminación natural, hace que la casa sea iluminada, tenga muy buena iluminación natural, tenga tal cual un poco más de temperatura y creo que ayuda muchísimo. De este lado tenemos una pequeña gran bodega, ya saben el espacio abajo de la escalera que está sumamente amplia, yo creo que fácil van a guardar todos los adornos navideños, Halloween y demás, sin mayor problema. Vean el tamaño que tenemos de medio baño, seguro fácil podemos hacer baño completo por si en algún momento requieren tener baño completo en planta baja, pues seguramente podemos hacer las adaptaciones necesarias, porque el espacio lo permite sin mayor problema, va a estar ventilado, en verdad es un muy muy buen espacio, entonces seguramente les va a ser funcional. Aquí tenemos un estudio, entonces si llegado el momento necesitamos recámara en planta baja que pudiéramos adaptar esta con un baño completo, bueno, se hacen las adecuaciones necesarias y seguramente va a ser muy muy funcional. Esta zona les digo es el estudio como tal, tiene iluminación y ventilación natural, aquí se ve parte del jardín y tenemos este espacio de estudio. ¿Qué tal toda la zona abierta? Seguramente no van a sufrir por meter ningún tipo de mueble, va a ser sumamente fácil, práctico y demás, porque los espacios lo permiten, estructuralmente esta casa está preparada para no requerir un muro de carga a mitad de sala, comedor, cosas de ese tipo, no, lo tenemos totalmente abierto y vean todos los espacios que se tienen. La cocina y todavía tenemos este espacio, como lo quieren poner un family room aquí, algunos muebles, una salita, una pantalla por ejemplo, aquí ya tenemos toda la parte de contactos, instalación, todo para poder empotrar en la pared de una pantalla, en algún mueble, no sé, como se les haga más práctico, va a estar iluminado, va a estar ventilado en esta zona y seguramente va a ser sumamente funcional. La cocina, ¿qué les cuento? Vean el tamaño de cocina, tenemos una isla con un área de trabajo y como para servir en toda esta zona, que está sumamente funcional, se me hace muy muy práctico, el tamaño muy bueno, la realidad es que puedes tener a fácil seis personas aquí sentadas, cuatro o dos y seguramente vamos a tener el espacio necesario como para suplir ese desayunador, cosas así, que en algunas otras casas tenemos que poner adicional, en este caso ya está totalmente integrado, vean la iluminación que se tiene, tenemos iluminación natural y ventilación natural, pero bueno, quería que vieran cómo está el tema de iluminar la casa a través de energía eléctrica, toda la iluminación, aquí está, el espacio del refri, toda esta zona para guardar, la torre de horno, tenemos todavía acá más, más espacio para guardar en toda esta zona, doble tarja, todo es granito, esto va a ser súper práctico como para poder evitar un mantenimiento constante, el muro queda totalmente pues protegido, si salpicamos agua que seguramente en algún momento va a pasar, no se van a tener que estar preocupando por pintar o cosas así, la realidad es que está muy muy funcional, ya tenemos lavavajillas y toda esta zona para guardar, su parrilla que les cuento, de muy muy buen tamaño, seis calentadores, todavía tenemos aquí a un costado del espacio, su campana y vean, toda esta zona también, para seguir guardando más cosas, cierre lento, como pudieron observar, acá más cosas, y vean toda, toda esta zona, si no fuera suficiente, aquí al costado tenemos todavía espacio, como para meter más y más cosas, que tal, muy funcional, esta puerta da directo al garaje, entonces por aquí salimos al garaje, que fue lo que vieron en el acceso principal, aquí tenemos como para guardar utensilios de limpieza, tenemos aquí su llave, todo para poder enjuagar algún trapo o el trapeador, algo así, queda perfecto, tenemos hacia acá el cuarto de servicio, en esta zona, y hacia acá tenemos el baño del cuarto de servicio, que vean, aquí está, está ventilado, está iluminado, y creo que también está con una privacidad suficiente, ya que las recámaras y toda la parte, bueno pues queda hacia arriba, vamos hacia acá abajo, toda esta terraza, que está como para disfrutarse, unos muebles de jardín muy lindos, y a disfrutar de esta zona, que miren, ya está, tiene una calentadora aquí, por si en algún momento quieren disfrutar de esta parte, aquí está, con un cristal en el techo, allá si tenemos losa, si no queremos que nos pegue el sol de manera directa, o bueno, un poco más directa por el cristal, pues los muebles los ponen allá, y van a disfrutar de esa zona, las casas como les decía, aquí tienen que estar separadas, entonces, tenemos este espacio, y del otro lado del jardín, más bien del otro lado de la casa, tenemos toda la parte también de un acceso hacia el jardín, y bueno, vean, está totalmente despegada. Ventanería, vean, tenemos doble cristal, toda la ventanería española, la temperatura y el ruido, olvídense, no van a tener problema, ya que también hace esa parte. Y de ruido, bueno, que les cuento, no van a sufrir, las escaleras, las escaleras son amplias, en el piso tenemos mármol, entonces, no hay que darle tanto mantenimiento, tenemos cristal templado como brandal, y luce muy bien, vean el espacio que se tiene en esta zona, como les decía, con iluminación natural, toda la distribución para las recámaras, tiene una excelente iluminación, vean, y vamos a que vean las recámaras, esta es una recámara junior, que está a doble altura, y bueno, a lo mejor, para que vean un poco más los espacios, esta toma les de mayor referencia. Tenemos todo el clóset, un escritorio todavía aquí, como para algo rápido, y tenemos el suficiente espacio, en planta baja, por decirlo así, para colocar el tamaño de cama que requieran, si quieren cama king, queen, individual, matrimonial, el tamaño que sea, no van a tener ningún, ningún problema. Tenemos un muy buen ventanal, como se podrán dar cuenta, le da suficiente iluminación natural, y aquí arriba, de esta zona, tenemos un tapanco, que tenemos ahí como para un estudio, para la recámara, ahorita vamos a que la conozcan, pero, perdón, 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 se me pasaba, tenemos baño completo en cada una de las recámaras. Entonces, quieren, vamos a que vean cómo está arriba, tenemos estas escaleritas, déjenme un segundo, y vean que aquí tenemos todavía otro espacio. Sí, tenemos aquí su cristal templado, por seguridad, obvio, pero, pues tenemos toda esta zona aquí arriba, que todavía no usa perfecto como para tener tu propio estudio, en tu recámara, y vean, esta doble altura. Muy funcional, diferente, creo que queda bastante bien, aprovechado el espacio, les digo, el diseño totalmente diferente. son pocas casas las que vemos con este tipo de recámaras, esta es la recámara principal, que, bueno, para que tengan una referencia, vean, es cama 15-size, y vean el tamaño que se tiene esta recámara. queda súper bien, el espacio es muy bueno, todavía si quisieran tener algún sillón o algo allá, sin mayor problema, la altura también es muy buena, no te sientes encerrado, tenemos aquí el lavabo, en esta zona, tenemos su vestidor, pero bueno, si creen que no es suficiente, aquí tenemos mucho, mucho, mucho espacio para guardar y guardar ropa. Vean este tamaño de vestidor, obvio van a necesitar una escalerita o algo para ocupar esta zona, pero vean el tamaño de vestidor que se tiene. Está genial, ¿no? les digo es el vestidor de la recámara principal y por supuesto su baño. Iluminado, ventilado, tenemos ahí un rumbo para darle iluminación natural, vean cómo entra el sol, queda perfecto y vamos a las otras recámaras. Sí, sé que se me pasó esa puerta, ahorita se las mostramos, vean, hacia acá tenemos otra recámara junior, igual, el mismo concepto de un tapanco arriba para el estudio, en todas las recámaras tenemos una toma por si quisieran colocar un calentador de gas, todavía, digo, ahorita la casa se siente en muy buena temperatura, pero si fueran un poco más friolentos, está el remedio perfecto, vean, su propio baño y para no complicarnos o complicarme más bien, no subo esa zona, pero es el mismo concepto de la recámara secundaria que acabamos de ver. ¿Qué tal? Y acá tenemos una cuarta recámara, vimos esa con el tapango, tapanco, perdón, la recámara principal, esta también tiene un tapanco y esta otra que podría ser más o menos recámara de visitas o bien adaptar un poco más de clóset que tenemos toda esa parte para hacer una cuarta recámara. Digamos que la principal y tres recámaras junior está perfecto, iluminación y ventilación natural sin mayor problema, su baño también muy amplio, iluminado, ventilado y súper amplio. ¿Qué tal? Espero les guste. Estamos en Metepec, Estado de México, no sé si lo tengo como que muy presente, pero bueno, pues, algo diferente en esta casa adicional de todo lo que hemos visto, que el área de lavado la tenemos en este piso. Sí, a mí en un principio me causó tema de cómo el área de servicio en esta parte, pero si lo vemos de manera funcional, queda perfecto porque no tienes que estar subiendo, bajando ropa, acudiendo como que atender o cosas así entre piso y piso. Entonces, si lo vemos de manera práctico, tienes aquí todo lo necesario para la lavadora, la secadora, lavadero, toda esa zona y toda esta parte por si todavía quieres como que a lo mejor un tendedero de estos plegables que venden en Costco sin que tus invitados vean toda la ropa tendida en estos casos, está súper, súper práctico, súper funcional. Les digo, no tienen que andar batallando con estar subiendo y bajando la ropa. Seguramente pudieran tener a alguien que les apoye en casa, pero también se me hace práctico, es muy, muy, muy funcional. Pero bueno, pues les dejamos nuestro número de contacto, es el 7224 7456 4, recuerden, nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajito vía WhatsApp y con todo, con todo gusto les atendemos. Así es que, esperemos que les haya encantado esta casa, está padrísima, cuídense, les mandamos un abrazo, que estén excelentes, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada